Les voy a dar una noticia que me la tenía guardadita. Ya llegó el momento, que por fin ya estoy tomando el paso. Ya quiero ser mamá, ya llevo planeando esto, pues desde que tenía 15 años. Estoy súper emocionada, primero con esta gran noticia. No la había dicho porque estaba yo esperando a ver si yo me decidía o no. Pese a quien le pese, Libia Brito se ha convertido en una de las actrices más trabajadoras y famosas de los últimos tiempos. Gracias a ese enorme talento actoral y una inigualable belleza. Ella se ha convertido en una estrella exitosísima y una de las mejores pagadas. Y aunque creemos que lo sabemos todo de la vida de Libia, ella se ha mantenido muy reservada en cuanto a su vida personal. Por esto mismo se dice que ella está guardando un pequeño o dos pequeños grandes secretos en su vida. Distintos medios de comunicación han dado a conocer que Libia Brito ya está embarazada. La cubana de tan solo 36 años de edad estaba por iniciar las grabaciones de la segunda temporada de la telenovela, titulada La Desalmada. Pero de repente, ella nos dejó con el ojo cuadrado al anunciar que quería retirarse un poquito de su carrera para enfocarse en su vida personal. Les dije que yo estaba planeando y quería embarazar. A finales de septiembre del 2022, distintos medios de comunicación empezaron a decir que Libia ya estaba embarazada. La propia actriz también alimentó esas noticias al publicar unas fotografías en su Instagram, donde se tocaba la pancita y el vientre. Yo ya tengo muchas ganas hace mucho tiempo de embarazarme. Ella aseguró en esta imagen, refiriéndose a sus fans, estoy muy feliz bebés, viene una gran sorpresa. Libia aseguró que esto lo estaba anhelando desde hace mucho tiempo. Obviamente al decir estas palabras nos quedamos pensando, ¿acaso ella ya está embarazada? Cuando llegue el momento que tenga ya yo a mis bebés. En el mes de octubre, ella confirmó que sí pondría en pausa su carrera profesional, porque quería convertirse en mamá. Fuentes cercanas a la actriz de origen cubano dieron a conocer que Libia quedó embarazada a inicios de septiembre del 2022. Según dicen, ella recurrió a una inseminación artificial para asegurarse que tendría mellizos o gemelos, ya que el tener dos bebés ha sido su sueño más grande y ella misma lo ha confesado en varias ocasiones. Si mi salud me lo permite, si mis bebés me lo permiten. Medios internacionales dieron a conocer que Libia acudió a una clínica de fertilidad en la Ciudad de México y que todo el proceso fue un éxito. Supuestamente la famosa ya tiene cuatro meses de embarazo. Yo estoy súper emocionada, primero con esta gran noticia. A pesar de que ella misma ha dicho en varias ocasiones que su sueño más grande es el convertirse en mamá de gemelos, en esta ocasión no ha confirmado pero tampoco ha negado el rumor de que ya está embarazada. Según cuentan amigos y familiares cercanos a Libia, ella quiere esperarse unos cuantos meses para que le digan que todo se encuentra perfectamente bien y después ella lo dé a conocer públicamente. Según estas personas, Libia Brito dio a conocer la increíble noticia de su embarazo solamente a unos cuantos amigos y familiares. Y aunque en medios de comunicación no especifican si ella tendrá uno o dos bebés, sí se hace mención que la inseminación artificial fue todo un éxito. Y es que se ha dado a conocer que en este tipo de procesos casi siempre se implantan dos bebés. Por lo que es muy probable que Libia sí tenga gemelos o mellizos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.